Hoy vivo solo, miren la desdicha mía, si un hombre llora no es porque ella sea cobarde Hoy vivo solo, miren la desdicha mía, si un hombre llora no es porque ella sea cobarde El hombre bueno se fue en sus alegrías, cuando se entera que la mujer se la hace Yo desde niño de llorar ya no sabía, y esta pena a mi me echó llorar bastante Yo desde niño de llorar ya no sabía, y esta pena a mi me echó llorar bastante Cuéntame mía, no te me cantes Cuéntame mía, no te me cantes Que esta tristeza se me pasa ahora algún día, y estoy seguro que voy a ser el de hambre Cuéntame mía, no te me cantes Cuéntame mía, no te me cantes Oye Miguel Pretel, llegó la lluvia, la lluvia Aquel que ama es un mujer y no desconfía, hoy yo le digo que no debe desconfiarse Porque yo alma y corazón le di a la mía, y su traición está a punto de matarlo Con ella Pessy vive el resto de mi día, y hoy me tengo que marchar para otra parte Con ella Pessy vive el resto de mi día, y hoy me tengo que marchar para otra parte Cuéntame mía, no te me cantes 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 Muchas gracias